Hoy vamos a hablar de fósiles, los jugadores que más tiempo llevan en cada equipo de la Liga MX. Aquí estamos en Callearen. Claro que llamarles fósiles es un abuso, una inconsciencia. Muchos de ellos van camino a ser leyenda de sus equipos y otros ya lo son. Son prueba fehaciente de que también en la Liga MX hay ya bien amor a los colores o lealtad o sobre todo paciencia por parte de los directivos y conciencia de lo que significan los jugadores para los clubes. Vamos a empezar de menos a más por los equipos cuyos jugadores con más tiempo llevan menos años hasta evidentemente el Cata Domínguez. Ya se los voy adelantando el número uno porque creo que todo el mundo lo conoce. Pero vamos a empezar entonces con lo que ocurre en el equipo de Xolos de Tijuana. Es increíble, pero cierto. Vladimir Loroña llegó del Puebla y debutó en Xolos el 25 de agosto de 2019. Hace exactamente un año y medio. Es un recién llegado y a la vez el que más tiempo lleva en el primer equipo. Todos sus compañeros, todos y cada uno de los otros 22 llegaron después que él. Hace un año o hace seis meses. Mario Zuna es uno de tantos jugadores de monarcas a quienes de pronto le salieron a las moradas y emigraron a Mazatlán. De entre ellos es él quien más tiempo llevaba en Morelia cuando ocurrió el asalto. Desde 2017, cuando llegó procedente del Querétaro, Mario Zuna ha sido parte del club que cambió de ser. Gil Alcalá, actualmente lesionado, salió a la banca del Querétaro por primera vez en 2015. Estuvo sentado 67 partidos en la banca durante cuatro años. Hasta que en 2019 vendieron a Thiago Volpi y entonces por fin Gil Alcalá debutó en primera. Aunque para entonces ya tenía una dilatada experiencia en la siempre prestigiosa Copa MX. Jesús Rodríguez, portero suplente de la franja, llegó a Puebla en 2016. Desde entonces ha disputado apenas nueve partidos de liga y once de copa. Omar Fernández llegó dos años después que Rodríguez. Y con apenas tres años en el club, es ya el segundo más longevo en el vestidor. Y un símbolo del Puebla bastante más fácil de ubicar. Edgar Saldívar está en la cantera del Atlas desde 2014. En 2016 debutó en Copa MX y en 2017 apareció por primera vez en liga. Desde entonces apenas ha jugado 42 veces en el primer equipo. Pero ya estaba en el vestidor cuando todos los demás llegaron. En Necaxa venden a los jugadores antes de que sea demasiado tarde. Sobre todo a los buenos. Está claro que Jairo González no es uno de ellos. Lo vimos por primera vez en 2016 y desde entonces cada torneo juega menos minutos. En este tiempo se fue cedido un año a Logos Buap y ni siquiera ahí tuvo minutos. Ulises Rivas nació en Torreón y desde niño jugó en las categorías infantiles de Santos. Su debut en Copa data de 2014 y en liga un año después, a los 19 de edad. Hoy tiene 25 años y hace seis meses peleaba por volver al cuadro titular cuando se fracturó una rodilla de la que aún no sale. Misma lesión que había sufrido un mes antes que Rivas, Bruno Valdés. El jugador más antiguo en el plantel americanista llegó en 2016. Por lo que más allá de no haber jugado desde hace medio año, el paraguayo está por cumplir un lustro en el nido. Valdés ha vuelto esta semana a los entrenamientos, por cierto. Iván Vázquez Mellado ha sido portero de Juárez desde 2015, cuando los bravos aún buscaban ascender a primera por la vía ética y deportiva. El veterano de 38 años era suplente de Enrique Palos en la liga de ascenso. Le quitó la titularidad del primer año en Liga MX y este año Palos lo mandó de vuelta a la banca. A partir de aquí no habrá extranjeros en este repaso, porque el más fiel de todos ha sido Dorlan Pavón. El colombiano ya de 33 años llegó a Monterrey a los 25 procedentes del Sao Paulo. En ese entonces, Chelito Delgado, Chupete Suazo, Nerid Cardoso y Edwin Cardona eran las estrellas del equipo. Muy pobre debe ser el nivel de Luis Quintana para que Pumas no haya podido vendérselo a nadie. El debut del canterano en el primer equipo ocurrió en el lejano 2012. Tras haber sido titular en la defensa durante tres años, el central ha vuelto recientemente al rol secundario que ha ejercido la práctica totalidad de su carrera. Juan Castro está en el Atlético de San Luis desde el día de su fundación en la Liga de Ascenso, cuando el San Luis original se convirtió en Jaguares. Se aventó cinco temporadas sin lograr el ascenso a la Liga MX, una de ellas a préstamo en Lobos Guapo. Volvió, ascendió y el pequeño mediocampista ahí sigue. Hubo una vez en que Luis Montes y Fernando Navarro no jugaban en León. Ambos llegaron del Pachuca, Montes en 2011 y Navarro en 2013. El Chapito consiguió el ascenso que tantos años le costó al León y ya en primera se le unió Navarro. Juntos ha levantado tres Ligas MX. Un raro espécimen de mediocampista del Pachuca que no acabó en el León es Daniel El Burrito Hernández. Hace muchos ayeres era referente de Jaguares de Chiapas, estatus que cambió en 2012 cuando lo ficharon los Tuzos. Ya supera los 300 partidos disputados con el equipo de la Bella Airosa. Omar Bravo, Alberto Medina, Rafael Medina, Bofo Bautista, Chore Mejía eran algunos de los compañeros de Jesús el Chapito Sánchez cuando en 2010 debutó en unas chivas que venían de jugar la final de la Copa Libertadores. Desde entonces no hay quien mueva el Chapito del lateral derecho. Surgido del Atlas, Hugo Ayala merece una estatua fuera del estadio universitario. O que el nuevo estadio de Tigres, si algún día ocurre, lleve su nombre. No por sus 12 títulos, 5 ligas incluidas. Ni por sus 450 partidos en Tigres. Sino por haber aguantado al Tuca Ferretti todo este tiempo. Ambos llegaron en la apertura 2010. Debutante en 2009, Antonio Ríos ya no es lo que parecía de joven. Pero sigue siendo un caso prácticamente único, tanto en México como en el mundo. Hay muy pocos como él. Tiene 32 años y nunca ha cambiado de equipo. Aunque hace un par de temporadas perdió la condición de titular. Es ya uno de los 5 futbolistas con más partidos jugados en la historia del Toluca. Julio César Domínguez lleva 15 años. 30 torneos con cruzo azul y 30 frustraciones acumuladas una tras otra. No serán títulos de liga, pero desde noviembre pasado el Cata superó a Nacho Flores. Como el jugador que más veces ha vestido la casaca azul. Lleva 560. Este auténtico mártir del fútbol es uno de los 20 jugadores de todo el mundo que más tiempo llevan como One Club Man. Y entre las ligas de cierto nivel, solo el portero del Seska Moscú, Igor Akhinfeyer y Lionel Messi, le superan. Para enterarse de quién es el futbolista que más tiempo lleva en los principales clubes de Europa. Hice un juego que si no han jugado, pueden darle clic aquí. Y divertirse un rato y poner a prueba sus conocimientos. Por ahora me despido invitándoles a dejar sus comentarios, correcciones. Si es que hay alguna, ¿por qué no? Suscríbanse, denle like al video, activen la campanita. Y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!